Bueno, Angelito Dottel, 92-94, dos técnicos y Neidy fuera. La pollita va a la zona de tiro libre ahora, 92-95. Vamos a ver cuál es la situación ahora del 3 de marzo. La pollita va a cobrar. Positivo, 0-6.2. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Concesión de gol a Trinidad 97-93 Pelota Para Emanuel 0-4 El Pollo la tira a la tiros Ante la jugada Finaliza todo Victoria para Trinidad 3 de marzo Se hunden En este segundo partido De nuestra parte Muchas gracias Buenas noches Mañana Mañana domingo 30 7 de la noche Reales Versus Lo Perón Pueblo Nuevo Versus 3 de marzo Mañana Desde las 7 de la noche Balón sexto del bueno Invitados todos